¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y esto qué es? Esto ya lo tengo, supongo Esto también, no sé Esto lo tengo Voy a ponerle lo del fuego Ah, va subiendo hacia arriba El árbol es hacia arriba Ok Vale, atacar un enemigo Por 100% de daño mágico como fuego Espada de fuego Skill K Oh Me mola Lo que no puedo mirar hacia abajo, tío Bueno, si no veo calaveras en el mapa Es que no hay enemigos, entiendo, ¿no? Oye, porque yo no conocía este juego Esto me pide una llave Ah, no Ya la tenía A ver, ya no puedo llevar más pociones Fantástico Voy roto, ¿no? Área completada Todos los enemigos han sido derrotados Un cofre aparecerá cuando derrota a todos los enemigos en la fase Escoge uno entre dos cofres para que seleccionar El que no seleccione desaparecerá Hay una probabilidad de que un cofre aparezca En un cofre avanzado Dentro de un cofre avanzado No, que aparezca como un cofre avanzado Los cofres avanzados tienen probabilidad de darte objetos mejores Hay tres tipos de recompensas Almas Artefactos Y monedas Dinero, gemas Vale Vale, estos son monedas Y estos son Gemas ¿Qué pillo, tío? Señores, monedas O gemas Es que tampoco sé cuánto voy a necesitar las monedas No sé dónde tampoco gastarlas Y la gema no sé qué coño es Supongo que es la gema roja que tengo abajo a la derecha Que tengo 500 Tengo 520 gemas Entiendo Bueno, pues gemas, va Ahí va Incrementa la destreza en 6 Vale, no son las gemas que pensaba Incrementa los niveles de maestría un 10% No, el daño, perdón El daño de las habilidades De maestría Y todas las residencias aumentan un 5% Dame la destreza No puede ser descartado ¿Y cómo me la equipo? Vale Más adelante lo averiguaré Tiene buena pinta el juego, tío Tiene muy buena pinta Hay bosses Y por lo que he visto Los bosses son tochos, eh ¡Ey! Vaya hostia me ha dado Level up No recuperas vida al subir de nivel O sea, no puedes confiar en... Va, subo de nivel y me curo, ¿sabes? ¿Qué va? Skill Vale, me doy otra espada de fuego Build de destreza Maná Sword of Fire Golpear a un enemigo que ya esté ardiendo Con la espada de fuego Tiene un 15% de probabilidad de recuperar maná Vale, pero es que no sé para qué es el maná todavía De todas formas hay que darle esto Para avanzar por aquí, ¿no? Y hacia allí Vale, ya completé Ya llegué aquí Build de destreza, papi Ojalá me dé un arma doble ¡Ah! ¿Alguna catanita o algo de eso? Vale, por ahora... ¡Eh, un amuleto! ¿Es mejor que el mío? Mierda Es exactamente el mismo Bueno Ok A ver ¡Eh! Armadura de tela 10 de armadura, ok Me gustaría que las armas y las armaduras Se reflejasen en el personaje Eso estaría muy bien Vale, área completada Facilito Eh... Gema avanzada, tío Gema de alma avanzada Dámelo A ver esto La armadura incrementa en 30 Tu vida máxima se incrementa en 30 O la destreza en 12 La destreza El cofre ¿Qué cofre? Ya lo pillé, ¿no? ¡Ah! Vale Sorry En el mapa parece como si hubiese algo debajo del suelo Ah, ¿te referías a esto? Me estaba dejando eso, sí No sé si te refieres a algo más No, ¿no? Aquí abajo Vale, es que no miro, tío Soy un desgraciado Llave de rubí, de esa que no tengo Tenía una sola Tenía que haber pillado el cofre de recursos Para que me deis una llave Así que aún no tengo ninguna habilidad La guitarrita full diablo, eh Tiene muchas cosas de diablo Zico ¿Quién eres? Eh, no creo que pertenezcas a los halcones negros Y no eres un miembro de la guardia ¿Te ha enviado la orden? ¿El sucesor? ¿O los sucesores? Hmm, estamos a tiempo Este pueblo tiene más que algunos demonios Entre no sé qué Se rumorea de los sucesores No sé qué Todos los dracans La concha de la lora La hueá Vale Hostia, loco Mucho texto A ver esto Ah, puedo comprar la comida Recuperar 50% de la vida Incrementa el ataque mágico Un 20% Durante dos áreas Vale No me hace falta Eh, y puedo Y puedo meter restock aquí Ataque speed Esto me lo compro Vale Empérico de fin chile No Hago lo que puedo Gracias Estoy estudiando El sonido de drop de oro Del diablo 2 ¿A que sí? ¿A que cuando cae el oro Es el sonido del diablo? Me llamaban loco, eh No me llamaba loco nadie Pero bueno Clara Sacerdote de Luan Soy Clara Sacerdote de Lu La diosa de la luz O el dios de la luz No hace mucho tiempo Eh Te habría dado la bienvenida El pueblo de Cliffshire Con alegría, ¿no? Pero me temo que ahora No sé qué El bosque Ha perdido la luz Originalmente Cliffshire No era un pueblo Era un enclave de monasterios Y cementerios No ¿Cementerios? Ah Zonas de entierro No sé qué El templo de la luz Vale Luego llegaron los demonios Y los hombres empezaron a corromperse Y los espíritus Blablabla Se levantaron los muertos Vamos Una Una escabechina De acuerdo a los supervivientes Han venido desde el risco Dice No es muy usual De parte de los demonios Mostrarse de esa manera ¿No? Y causar ese caos Es muy raro Que no se muestre No sé qué Una sola vez Blablabla Los demonios Blablabla Bueno Bueno Sí señora Uf Cuánto texto Hija Que te queda poco tiempo de vida Cállate Vámonos Ah Hostia Mira dónde estamos Hay camino ¿Eh? Mira Hay camino Tercera zona Cuarta Quintas Hay un montón de zonas Let's go Sí, sí Que me suelte un poquito el brazo La vieja Joder Se ha enganchado La casa de Winniver Árbol del espíritu O sea Espíritu del árbol Un humano Hmm El bosque Blablabla Hablan demasiado Tío Esto es un artefacto Hoja de vida Incrementa Ah, mira La capacidad de pociones en 1 Y tu vida máxima aumenta a 35 No es malo esto La armadura se incrementa en 20 Y todas las resistencias en 10 Uff Señores Izquierda o derecha Pociones y vida máxima O armadura y resistencias O la huidrega Oh Da penilla el árbol, ¿verdad? Yo me llevaré a la hoja Porque la armadura y tal Si no me van a pegar Ahora soy buenísimo Dogeando Las habilidades de Berserk Se hacen más fuertes Cuanto mayor ataque físico tengas Vale, enemigo nuevo ¡Eh! Vale, aguantan, tío Lo único que Si spameas el golpe No les das oportunidad de pegarte Vale, otra skill Skill nueva Hmm Skills de fuego ¿Y por aquí qué hay? Voy a ponerme el ciclón este El leap slash ¿Y esto? Orbe de fuego El leap slash ese Vale, no es muy espectacular el ataque La verdad Zapatitos A ver ¿Qué dan los zapatos? Armadura Sin más ¡Eh! Eso es un élite, ¿no? ¿Cuánta peña, loco? ¡Eh! ¡Eh! Vale, me han dado No tenían que haberme pegado ¡Hostia, hostia, hostia! Me están reventando ¡Tú! Vale Y otro level up Se sube rápido el nivel No tengo llave No sé hasta qué punto es worth utilizar magia Porque pegándoles Les Les anulo completamente su ataque ¿Qué es esto? Manalip slash Reduce el coste de maná en cuatro Bueno, se lo voy a dar Igualmente Para poder pillar Algunas de estas cosas, ¿no? Después de casear el leap slash Incrementas tu dodge un 30% Está mal eso Y el leap slash Tiene un 30% De invocar dos bolas de fuego Que... ¡Eh! No es malo, joder ¡Eh! Voy a pillar esto Joder, no me han dado llave ni nada Qué mierda de cofre Quiero llegar a un boss, tío Tengo mucha curiosidad sobre los bosses No, sí El árbol de talentos A ver Las diferentes skills Tienen varios niveles también, ¿eh? O sea, estoy dándole nivel 1 Simplemente por progresar en el árbol ¡Eh! Un amuleto Amuleto nuevo Uno de ataque físico, ¿eh? Hago uno más de daño Me gusta Dios ¡Ah! Cabrón ¡Uh! No sé si debería curarme Hostia ¿Por qué soy tan ralentizado? Vale ¡Ah! Me ralentizo con la ventisca Vale Arde, perro ¿Y tú? ¡Me alo! ¡No! Estoy muerto ¡Hostias! ¡Joder! Pero Escúchame Que no consigo pegarle ¡Qué fumar de bicho! No tengo pociones Eh, es un poco injusto El bicho Ah, pero tengo que matarle Obligatoriamente Mira Eh, pero Eh, cositas Cositas A ver Una achuela Más 3 daño mágico Y 29% De daño crítico Tiene buena pinta Y eso también, ¿no? 3 de fuerza 3 de fuerza Me lo voy a equipar Es que le hizo mis cojones Tiene un área El boss Que no te le puedes acercar O sea, ni pegarle ni nada Pega con Es que no entiendo Ahora Vale, cabrón Lo entendí O sea, el boss Hace como una especie De carga Y explota Tengo que alejarme de eso No lo estaba entendiendo A chuparla, coño Vale Menos mal que me han dado Eh, a ver Árbol de talentos Y estoy en el nivel 3 Te rodeas De un aura De llamas Por 7 segundos ¿Y esto? A 7% De daño incremental A los enemigos De élite Mientras tengas Una habilidad De no sé qué A pillarlo del fuego Eh, que guapo Lo que las gemas No me han explicado Cómo equipármelas El dragón está muerto Es una referencia Al B&D ¿Qué dice? ¡Enfermo! Yo voy a ser rey Es una referencia Al mío, sí Que está bien muerto ¿Primer boss? ¡Hostias! Lo que dogeo ¿Qué es? ¿Alguien me lo explica? Genier 2 Yeah Pelotudo Hay como unas pústulas Hay que romperlas ¡Ah! Salen bichos de ellas ¡Ah! ¡Mierda! Vale, creo que estoy fuera No No me caen potis No ¡No! Pero es muy tanque El boss Bueno, había que morir En algún momento, ¿no? Te estaba esperando Sucesor Mi nombre es Andrés Vale Que sí Artefactos Y identificar Lo hace que no sé Cómo me... ¡Ah! Mira, pero mantengo Los objetos Lo único que pierdo Es el nivel Ya, ya Sé que es Andrés Pero me hace gracia Es irle Andrés ¿Tienes algún problema? A ver Dificultad del mundo 1 Ah, que hay más dificultad Buena suerte, ¿no? El alijo El herrero A ver, ¿puedo mejorarme las armas? Hostia, loco Lo que habla la peña aquí, ¿eh? No sé cómo mejorarme las armas Este es el mercader Comprarle Y puedo vender Ese sonido de oro Es del diablo Robadísimo, además Bastante robado Oye, pero yo quiero daño físico Porque es daño mágico No puedo utilizar el herrero No sé por qué Dice, bueno, igual puedo mejorar En el herrero No me deja Entrar, a ver Ah, no puedes entrar ¿Qué? Cuando Lipa Vale, mientras Lipa no esté Max item level 2 Daño mágico más 2 Probableidad 2 gem más 4 Vale Pero el herrero no me deja utilizarle Yo creo que lo suyo Habría sido mejorar el arma O algo, ¿no? A ver Bueno, le piro ¿A ver aquí? Estoy fuera En la cueva gelatina Vale ¿Y aquí? Esta es la vieja de antes Clara Vale, quiero de verte Tal Vale, ¿cómo me voy? Aquí Vale, pues Es para adelante ¿Cómo voy a matar al boss? No lo entiendo Es muy, 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 muy tanque Igual hay que buscar Algún arma potente Pero Tampoco he encontrado Con qué gastar Las gemas rojas Esas que tengo Un momento Lo que tanquea Todo el mundo aquí Vale Muerte El merchan usaba Las gemas rojas ¿Sí? Me está mintiendo ¿Por qué todo es daño mágico Y no daño físico? Voy a utilizar Alguna habilidad nueva Esta, por ejemplo Spader De 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 rayo Voy a utilizar esto Jolted Cuidado con este No sé, al final me muero y todo A curarse Eh... Artefacto Uh, artefacto ¿Qué pasa, Leon? Incrementa tu ataque mágico Un 25% Cuando un enemigo ardiendo Recibe daño de quemadura Hay un 10% de probabilidad De que reciba 20% más de daño Por 5 segundos ¿Eh? Incrementa tu ataque mágico 10% La curación Un 25% Incrementa la destreza En 5% Y el crítico En 2,5% Hostia Ah, puedes ver sinergias Hay reliquias Que tienen sinergias Con otras Qué guapo Voy a llevar esta Lo de la destreza Artefactos y sinergias Puedes encontrarte Artefactos completando Vale, en los cofres, ¿no? A ver Consigues sets Mira esto, tú Incrementa la destreza En 5% Y el crítico En 2,5% Asesination 3 de 5% Ah, no, vale Que tiene recompensa En 1, en 3 y en 5% Esto es como el TFT, ¿no? Los diferentes sets Qué guapo O sea, puedes buscar el set Del asesino Y del talento Y escala esto Ok Me mola ¿Y aquí cómo llego? Aquí Unas botitas Voy a abrir esto Ah, no tengo llave Coño de la puta madre Ahora me dura más 5 Bien Botas mejores O sea, poquito a poco Voy escalando, ¿no? Pasa, flacor Vale, level up Debería seguir mejorando esto, ¿no? ¿Esto qué hace? Mira, aturdirle Deist Deist es como mareado Pero supongo que es como una especie de aturdimiento Vale Vale Me raya que las gemas se queden en el suelo Y luego desaparezcan Me raya un poquito eso Joder, pegó muchísimo Vale, eso no ha completado Artefacto Sí Mira, attack speed en 5 Reducir el cooldown en 5 Furia y asesinato Eh, esto me renta Aumentar el crítico a 3,5 Y cuando meto un crítico Mi ataque aumenta un 15% El daño físico God Mira Tengo sinergia De asesinato Pero aún no escala Me falta otro Y tengo furia Vale Grande, flacor El recurso del mana Aquí ya no hay nadie, ¿no? Ah, mira, el mercader este ¿Esto qué era? Incrementa la velocidad de movimiento 8, ¿no? El attack speed Let's go Eh, ¿tú quién es? Brukan Artifact keeper A ver Madre de Jesús Vaya Biblia A ver Ah, te venden artefactos Legendario Con esa aura dorada Me recuerda a Skull Este diablo Pues un diablo roguelai ¿Qué te parece? Hola, Lalo Hey, me está molando, ¿eh? Ah, mi cuello, tío Esta tatua no será algo Mira, una nueva Lipa Mercader de accesorios Pendiente de la serenidad Vale, pero estas cosas Ah, son de misión Son quests Sin más Vale, vamos aquí Aquí es donde estaba el boss, creo Dice Los bosses siempre Soltarán objetos legendarios Tengo que matar al boss Como sea Otra vez la hoja de esta Me renta Capa de la vida Tu vida máximo Menta 35 Y tu recurso máximo En 20 La hoja de nuevo Una poti extra Y subirme la vida God ¿Qué es esto? Más armadura Uh-huh Me lo comí, bebé Vale A ver, ¿qué es esto? Golpea a un enemigo Con la espada de rayo Tiene un 35% de probabilidad De volverle vulnerable Recibe más daño ¿Y este? 45% de probabilidad De liberar Una bola de relámpagos Que hace 35% de daño mágico Y golpea a enemigos cercanos Uh-huh Volverle vulnerable O el rayo Voy a meterle el rayo Vale, solo puedo elegir uno Nice Me gusta eso No tengo llave Ya, el tema de Bueno, no tantos roguelikes Que también Sino La cantidad de jugos en general Tío, que están saliendo Qué barbaridad Mola Te digo una cosa Mientras salgan roguelikes Yo, feliz de la vida Es mi género favorito Es el mejor género De todos Dios, que daños Artefacto Artefacto avanzado Incrementa tu ataque Más ahí con 30 Y ganas 10% más de experiencia Ese es raro, eh Probable crítica en 1,5 Tu recurso máximo en tanto Inteligencia en 7 Y porque aquí Hay enemigos que mates Tu inteligencia aumenta en 1 Vale, pero para qué coño Era la inteligencia No lo sé Tengo 23 de inteligencia Nah, me llevo esto Y tengo ahora Mira, talento lo tengo en 2 Cuando subes de nivel Tu fuerza, destreza e inteligencia Aumentan en 3 ¿Es promo? No, no es promo Estoy probándolo porque Me lo he comprado Hola, boom Lindo, muchas gracias por el follow Sí, entiendo que la inteligencia Aumentará el daño mágico Claro Joder Vamos, tendría todo el sentido No tengo potis, ¿verdad? Ese es venenoso Un tóxico Cuidado Que me veneno, coño Vale, muerto Venga, ¿cómo me das ahí? ¡Loco! ¡Que me es mojero! A ver, skill ¿Puedo subir el daño de esto? 110% Ah, tengo 2 puntos, de hecho Hmm ¿Me puedo dar alguna habilidad eléctrica? A pillar esto ¿Y de este lado? El 21 sale el DLC del Den Ring Sí Artefacto avanzado ¡Eh, una porra! Full eléctrico, ya ves Asesinato Asesinato Mmm Anemigos ardientes No tengo nada para pegar enemigos ardientes Incrementa tu ataque físico en 15 Y tu ataque mágico en... ¡Ostras, es muy bueno, ¿no? Lo que necesito es una puñetera poción, tío Me va a morir Vale, y esta porra aumenta mi ataque mágico en 3 Pero reduce la velocidad de ataque y reduce el daño crítico Bueno, pero me aumenta el daño mágico, me la llevo Se puede elegir clases, por ahora no Pero puedes elegir tu build La casa de Longmore ¿Yo antes vine aquí? Oye, estaría... Ah, vale, es el boss, es cierto Lo que... Escúchame Alguna... Alguna fuente de vida o algo Gente, ¿confiáis? ¡Mierda! Oh, que pega... Atraviesa así hacia los lados ¡Joder! No es un boss difícil, tío No es difícil Pero no puedo llegar con 40 de vida Sin pociones Quiero curarme El mayor problema ahora mismo Está siendo curarse A ver si me voy a utilizar el herrero Es que no puedo utilizar el herrero No sé por qué Me sale como que está ahí, ¿sabes? Pero no puedo... No sé por qué no puedo utilizar el herrero La verdad no tengo ni puñetera idea Voy a comprar un casco Que no tengo ninguno Ok Espérate Eh... Aquí Vender, vender, vender Vale, sí Puedo comprar con las gemitas rojas Vale Pero vamos Yo entendía que el mercader era para mejorarte Pero... No puedo, ¿eh? No me deja utilizarle Eh, ahora sí que puedo entrar aquí Claro, está lipa Y esta es la que me vende accesorios Vale Hmm Resistencias Resistencias Ataque físico Crítico Oh, esto está guapo, ¿no? Me lo compro Me puedo equipar dos anillos Prefiero este Ahí está ¿Por qué lo ha tirado al suelo? ¿Lo puedo vender? Discard, equip Vale Va escalando a poco, sí Va escalando poquito, sí, sí Paciencia, paciencia, paciencia Me quiero equipar otro anillo Mira, ataque mágico y cinco de fuerzas Está guapo Vale, ya tengo dos anillos Va escalando poquito a poco, sí Eso parece A ver aquí Aquí no puedo entrar Falta el mercader que lleva ahí dentro Aquí está la vieja ¿Que la vieja qué era? Un NPC sin más, ¿no? No me deja hablar Le he dado, pero no hace nada Bueno, en esta run Tengo muchas más cosas Tengo mucho más daño Mucho más todo Let's go ¿Cómo se llama el juego? Dragon is dead El dragón está muerto O algo así Supongo Dragon is dead El dragón ha muerto El dragón está muerto Esta vez pruebo build De frío, ¿vale? ¿Qué juego me recomiendas? El del Darmel Tier 3 ¿Qué te parece ese? Joder Sí, algunos NPCs son lore Sin más Una poti Que no me puedo llevar Pegó mucho más que antes, ¿verdad? Antes pegaba de 17 O así, creo Otro, sí Recursos avanzados Recursos avanzados Solamente me da oro Y gemas Yo quiero llave roja, tío A ver Vale, vamos a probar ahora El de Sword of Frost 40% de probabilidad De infligirle shield Ah, y si tiene 5 stacks De shield Se congela Otro puntito Destructive Sword of Frost Los golpes críticos Con espada de Frost Un enemigo No sé qué Disponente de incrementar el daño Es que Lo del ataque es mágico Y lo caca Tiene pinta de caca, sí Por ahora es el peor de todos Por ahora El que más me ha gustado Por ahora Sin duda Ha sido el del eléctrico Es que No llego a taquear 5 marcas Supongo que las 5 marcas Las podré taquear con el boss Porque tienen más vida Contra estos mierdesillas Eh ¿Eso qué es? ¿Es un casco? Sí, una mierda de casco El eléctrico es el mejor Por ahora, sin duda Ok Una poti Que no necesito Esta daga Perdón Es mejor que la mía Ni de coña, ¿no? Pierdo zinc Nah, es una basura ¿Por qué no puedo darle nada de esto? Ah, tengo 0 puntos Soy gilipollas Artefacto ¡Ey! Incrementa tu ataque mágico en 10 Y el daño El daño de cold En 10 Me lo llevo El frigid crystal este Está bien Este es nuevo Vertio El collector Mira En cada room van apareciendo personajes nuevos Y tal Perdón Ataque físico un 20% Artefactos Creo que el daño frío O sea, el daño de este golpe de frío No hace daño Se referirá, supongo, a las habilidades ¿Cuáles tengo? Por cierto Winter y Magic Fusion No tengo sinergia, ¿no? No No sé cuánto las habilidades 5% Tu recurso mágico No sé qué Vida máxima Y recurso máximo en 10 Porque aquí se le veo que mates Incrementa el movimiento en 7 Y el dodge en 8 No es malo Y la manzana también Me la compro Me compro los dos ¿Qué coño es esto? Ok A ver si puedo matar al boss Aunque con esta build de frío Lo veo bastante difícil Aunque te digo una cosa El boss ese es más dodges Que Que daño Hay que jugar bien a dodge Sin cagarte encima ¿Qué me ofreces? Incrementa las pociones en 1 Tu vida máxima un 30% Me voy a llevar este Tío Porque el de las pociones No soy capaz de conseguir dos pociones Cuando consigo una He perdido otra ¿Qué pociones? Exactamente Tú lo has dicho ¿Qué pociones? Mira Tienen shield Pero es que mueren rápido No No me gusta el frost A ver qué es esto Golpear con el arma 35% de probabilidad De hacerle vulnerable No es malo ¿Y esto? Ralentizarle Vamos a meter el vulnerable Y luego vemos alguna de estas Ah que me deja un enemigo ahí Vulnerable Vulnerable es que recibe más daño Pero El cofre no puedo abrirlo Ahora ¿Puedo abrir esto? No No Hay que matar Al pendejo este Ahora Por este Venga ya Tío Ya me han jodido Ya me han quitado La mitad de la vida Me he curado Ya me han jodido ¿Vida? No Vale ¿Esto qué es? Daño mágico incrementado Un 10% por 3 segundos No sé qué Nada Ah mira Puedes ponerte Puedes ponerte otra Otra arma Aparte de esta Vamos a probar Ah Vale Eliges ¿Con qué pegas? ¿Con esta? ¿Con esta? Mmm El cofre en la llave Voy Me he olvidado Pensé que lo había abierto Oh Una poti Cabrón Bien O sea Puedo pegarle con ambas Con ambas cosas Con ambas ¿Ves? Con este Y con esto Pero si le pego Con eléctrico ¿Pierde el buffo De frío? No, ¿verdad? Creo que no Creo que lo mantiene O sea Puedo alternar Los ataques Pero no sé No sé si valga la pena A ver Va de basura Todo No, menos aún Vale Vale Paliza le he dado La verdad La verdad que Los cofres rubí Esos Un poco pochos Un poquito Bien Perfecto A ver Skill Subimos un poco Hacia arriba Bueno, mira ¿Esto qué es? Por cierto 10% Incrementa El daño A élites No Vamos a ponernos esto Te rodeas De no sé qué Vale Y aquí Un artefacto Daño mágico Un 10% Y cuando atacas Un enemigo Quema Vale Ardiente El cooldown En 5 Y si tienes Menos del 60% De la vida Ganas 15 De crítico Eh, me mola ¿Eh? ¿Tengo alguna sinergia? Mira Tengo Sturdy Las skills básicas Dan 35% De armadura No es malo Puede ser Vale Vale, se viene boss Y tengo 200 de vida Y una poti A ver Muy mal tengo que hacerlo ¿No? Para morir Muy mal hay que hacerlo No me jodas Vale ¿Rotos todos? Cuidado con los fantasmas Cuidado con este Mierda Pensé que iba a ser El otro ataque Tío Joder Me lo comí de cara Tío La magia Que no la he utilizado Uh No es difícil No es difícil, ¿verdad? Mierda Cagadón Cagadón Por mi parte No tengo que ir a poti Tío Tío Joder Joder con el brujo este Venga, está muerto Venga, está muerto ¿Vale? ¿Vale? Adquirido armadura de gran paladín Cuando tus ataques Mierda, no pude leer ¿Esto qué me ha soltado? Ah Has adquirido The Fallen Longmore No sé qué A la primera y no hit Armadura legendaria 15 de armadura Resistencia al veneno Y a todas las resistencias When you attack Ah, vale Cuando ataques o recibas daño Haces un 2% De daño físico incrementado O daño mágico incrementado Lo que sea mayor Por 7 segundos Se estaquea 20 veces Bueno, está mal Y me ha dado algo Un cuerno O algo así Ah, me ha dado esto, ¿no? Fallen Longmore Vale Me ha dado su cuerno O algo así Ah, increíblemente Qué guapo, ¿eh? Se nota la progresión Poquito a poco Pasito a pasito Morgan Hood Un NPC nuevo Herbalist Elixir de... ¿De qué? De voluntad O algo así Qué coño me ha dado ¿Y cómo lo uso? Ah, mira Tengo esencias Ah, vale Eso me lo dio antes ¿Cómo utilizo el elixir ese? Me aumentó la vida máxima ¿Sí? Ah, pues worth it, ¿no? Mira la vieja Clara Dice Longmore Fue el espíritu más bello Del bosque de los espíritus Debió caer No sé qué El corazón de Morgan Bla, bla, bla Me lo ha purificado Claro, estoy siguiendo las quests Pero sin enterarme Porque estoy saltándome todo Mucho texto Mercader, Joan Hay un montón de NPCs, tío Mira, hay un montón de NPCs Me vende cinturón que no tengo Dale Llaves rubí Ah, mira Puedo comprar La llave rubí a ella Pues se las compro todas Y una poti también Ah, qué bueno ¿Puedo vender? Sí Me he comprado todas las llaves, tío Me las he comprado todas ¿Cómo ves el juego? ¿Concuerdas con las críticas de Steam? No, tío Me está gustando mucho Me está gustando mucho Es que las críticas de Steam Hablaban sobre que los controles Eran malos Para nada ¿Vale? Súper cómodos Son muy fáciles Que tenía muchos bugs No encontró ninguno ¿Qué más decían las críticas? O sea, no veo nada malo De lo que decían las críticas Me está gustando un montón ¿Qué opinas de Fahrenheit? 4, 5, 1 No sé cuál es Mira el resto A ver Gracias por tener más de oro Los cooldowns Incrementar probabilidad crítica en 5 La armadura en 20 Y te da Un artefacto legendario ¿What? Por la cara ¿Qué me ha dado? Me ha dado esto Incrementa el daño físico un 2% Y el mágico también Cuando matas a un monstruo élite Hasta 35 veces Matar a un monstruo élite Te da un 50% de probabilidad De ganar un artefacto O una poción de vida Joder Ah bueno El herrero sí que está Medio bug yo creo Vale, ya piro No sé si el herrero está bug o qué Pero Vale, siguiente mapa Hay un montón de mapa Es largo el juego Otro NPC Cojones Ayúdame Vale El alquimista Rescata al alquimista Vale El Farage 451 Es un libro-película Que se desarrolla En una distopía futurista Donde la cultura Está ferramente controlada Y los bomberos Han cambiado su trabajo Para pagar Henry Te he preguntado Gracias No tiene ni idea Pensé que se refería al Hostias Pensé que se refería al videojuego El libro no lo he leído No me gusta la magia de hielo Me parece un mierdón Aquí son muy tanques Aquí son muy tanques Mira, me ha salido un artefacto Oye Oye, ¿cuánto enemigo hay aquí? ¿Cuánto enemigo hay aquí? ¿Cuánto enemigo hay aquí? Otra poti Vale Specter Hunt Y un talismán Sí, los cofres carmes Sí te dan recursos A veces te dan pociones También te digo El diseño del mapeado Es un poco simple ¿Vale? Esa Diría que es mi mayor crítica Por ahora El mapeado Es muy simple Sería mi única crítica Por ahora Dragons Condense Blood Incrementa ataque speed ¿Y el camello? Tu ataque físico en 15 Mágico en 15 Matar a un enemigo Tiene un 20% de probabilidad De incrementar Jodame esto, loco Sí, el minimap es un poco feo también El minimapa y el mapeado Pochos Bastante pochos Pero bueno No afectan lo jugable ¿No? ¿Qué vas a Marklap? ¿Cómo estás? Pero me está molando, tío Y los bosses son muy desafiantes Hasta que te los aprendes Como en todos los souls Coño, que subí de nivel, tío Gernian Espérate Skill Vamos a subirnos algún skill Esto de aquí 10% de daño incrementado a élites Es que no me interesa eso ¿Esto qué es? Nieh Pocho, tío Venga, va Va a llegar hasta aquí arriba Tengo un montón de buffos activos Eh, una chita Vale No me gusta nada el ataque de hielo, tío El de... El eléctrico está muy OP ¡Ah! ¡Coño! ¡Me la está chupando! La vida Me cuesta ver también la animación de ataque de los enemigos ¿Sabes? El aviso de que me van a atacar A veces como que no lo diferencio ¡Hostia! ¡Cuánta peña, tú! ¡Mierda, puta! Me la he vuelto a chupar ¡Suéltame! Espérate que estoy muy jodido, tío Tengo un porrón de vida, eh ¡Pegó bien! Ok No me la agarres, eh No me la contés, boludo ¿Esto qué es? ¿Una llave? Vale Guarda las llaves para cuando necesites pociones Por lo que veo Ah, vale, sí Tiene un drone muy bajito las potes Eso sí es verdad Pero bueno, me he comprado seis No, cinco No sé cuántas me compré Tengo seis llaves ahora Artefacto Advanced Currency Me he comprado esto Joder, Advanced Currency Solo oro y gemitas, tío ¡Qué pocho, coño! Daño Cold ¡Eh, qué guapa! Estar alquimista, es verdad Seguramente puedo aumentar mi límite de pociones El nido de la araña ¿Se viene boss? Buah, se viene boss fight Buah, se viene boss fight ¡Hostias! ¿Ayuda? ¿Ayuda? Ah Hijo de puta Loco Vale ¡Temeo! ¡Zorra! Para Tormentor Y creí que se había quedado pillada Está cuajada la tía No me hagas eso No me hagas eso, zorra Señoras, a la primera Que confía ¡Joder! ¡Que confía! ¡Vamos! Fácil, ¿no? La primera Es desbloqueada Es desbloqueada Oszurizas Ok Cámaras belief Incrementa tu daño Contra enemigos ¿Qué? 15 de armadura 12 de vida máxima Y 15 de resistencia De la oscuridad Incrementa tu daño Enemigos Ah, por la probabil... ¿Cómo? O sea, incrementa tu daño La misma cantidad Que probabilidad de crítico tengas Es una locura, ¿no? A ver ¿Cómo miro esto? Ah, mira Aquí dice la inteligencia Incrementa el daño mágico Incrementa mi daño Un 27% ¿Cuántos jefes llevas? Dos Creo que es eso, ¿verdad? Increase your damage to enemies By your critical hit chance O sea, 27% más de daño Joder, está guapísimo Esta arma no hace más Hace más daño mágico Pero... Un poco más Daño proyectil Me tomo la poti Ay, mira Estoy regenerando vida ¿Por qué estoy regenerando vida? Es por alguna sinergia A ver Ah, sí, mira Cada vez que consumes una poción Tu vida máxima aumenta en 10 Hasta 20 veces Dios Y resturdy Este también Vale Eh, me está pareciendo un juegazo De verdad, ¿eh? No es broma Stolen monastery El monasterio robado Lo que pasa es que Dudo que llegue más lejos ¿Verdad? Este es mucho mejor ¿Y este anillo? Hostia puta Está tochísimo ¿Y estos guantes? Y una poti ¡Vámonos! Vale, equipate esto Esto Y esto también ¿Cómo lo equipo en el otro lado? Espérate ¿Cómo lo equipo en el otro lado? Igual tendría que ser así, ¿no? Ah, sí Vale ¿Esto qué era? Ataque físico y mágico 25% ¡Joder! Artefactos Ataque speed en 7% Y la duración del vulnerable Aumenta más No me lo llevo Y te meto un reroll Dame algo guapo Probable crítico 1,5 Daño crítico 10 Vale Todo lo que sea aumentar crítico Ah, ya no puedo comprar más Me quito este Y lo destruyo ¿Cómo se destruye? Así Vale Todo lo que sea crítico Me renta muchísimo más Ey, ¿tú quién eres? Rosa Monja del monasterio Vale Hablando un tal Vargas Va a ser el siguiente boss Las armas legendarias Le dan al jugador Un extra boost De sus habilidades A ver si me dan una más legendaria No mando a ninguna Hostia Que bofetón me ha metido Oye Oye Se nota mucho el aumento de daño ¿No? Pegó ciento y pico por hostia Ah, no Mentira A veces pego eso No siempre Frozen Eh De verdad que Congelar es basurilla Fétida No juguéis con mil de frío ¿Vale? Está bastante fétido Hay que matar al mago de arriba Que me está pegando Coño Joder Estaba pesado Estaba pesado Estaba pesado loco Ahora tú Dios 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 mío Dios mío Dios mío Ok Una poti Bien Bien El eléctrico El eléctrico Es el que más me ha gustado Sin duda Bien eléctrica Es el que más me ha molado Es el que más me ha molado con diferencia Porque además hay ataques Que rebotan entre los enemigos ¿Sabes? Eso está muy guapo Vale Un par de niveles Tengo dos puntos No me había dado cuenta Esto que weas es Le congelo y no sé qué Oye o qué sé ¿Y esto? ¿Qué pasa cariño? Se va a dar todo esto ¿Aquí qué hay? Mira la poción Vale El cofre rubí Casi siempre tiene una poti Casi Cuatrocientos He pegado ahí Vale Tío Las gemas Incrementa la fuerza en doce Skill points en dos Voy a llevar la fuerza Pero ¿Cómo me equipo las gemas? Vale Y las runas tampoco sé qué es Deja un cofre Ahora voy Mira Feju Jellyvinchi Un segundo A ver qué ha hecho esta perra Tiene todo el patio cagado Coño Tengo que recoger la caca del patio ¿Esto qué hace? Feju Drop de dificultad aventurero Boss drop longmore Adverto tormentor Vale Pero no sé qué hacer con esto Tío Incrementa la fuerza en doce Ah ¿Será que ya Ya me cuenta? O sea Tenerlo ya Trece Ah Puede ser que simplemente Con tenerlo Ya Ya cuenta La gema no me la puedo equipar Igual Igual con tenerla Ya cuenta como equipada ¿Sabes lo que te quiero decir? Shit Vaya hostia Pego, ¿no? 300 ¿Qué cojones? Loco 400 de una hostia No quedo yo ¿Qué sentido tiene? Vale Pero puedes bajar de ahí Y me da que es falso Ese es muy tanque Muere coño de la madre Gente que ha hecho caca Ya está la perra Ya está No pasa nada La fruta no sé qué Ponía algo de la fruta De no sé qué Tengo 500 de vida ahora De repente Es que me tiran cosas Pero bueno Cuánta peña Tío Bueno Bueno que fumada es esta Cuánta peña Ya basta Aquí hay un casco No, porque el casco ese No lo quiero para nada Ah, 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 ah Hostia Cuánta gente Tío Por favor Hay que dar más todavía Fuck you Baja de ahí Sí, ahora voy a por el cofre Voy Eh, dame esto De hecho me tengo que chutar la poti Tío 500 de vida tengo Poti Bien ¿Qué es esto? Emerald bracelet ¿Qué es un emerald bracelet? Y una espada nueva A ver Ah, mira un bracelet Ocho años mágico ¿Es mejor que el mío? Pierdo tres de fuerza Bueno ¿Y esto? Pocha, ¿no? A ver, skill Ah, mira Ha llegado el último tier De habilidad ¿Esto qué es? Blizzard Bueno Está bien Tiene 40 segundos De cooldown Un bracelet de esmeralda ¿No? Gracias señores No, no me entra La torre del monasterio ¿Se viene vos? Buah, se viene vos Ah, mira El viejo este Vargas Abot ¿Qué significa? Abat O algo así Bueno Monje corrupto Lo que sea A la primera No hit Hijo de puta Va a estar en el aire ¿No? ¡Hijo de! Hostia El daño De la tormenta ¿Has visto eso? Estoy en la mierda Absoluta Como te meta Otra tormenta Te reviento De la puta Vas aquí Como te he doyado ¿No? Espectacular Mira esta No te creo Avisa Muy jodido ¿Eh? Dios Es muy difícil F Le quito la mitad A la vida No es tontería ¡Ay! Ah, si tuviera algo Para recuperarme la vida Algo como una poción Comías polla Cabrón Como si tuviera una poti Ahora Es que te las comías Es muy difícil De haber tenido Una poti extra Pero mantengo Mi equipamiento ¿Eh? Fuá Pues entonces El primer boss Lo voy a reventar ¿Y mantengo la gema? No creo ¿No? A ver No, la gema No la mantengo Pero las runas Sí Pero no sé ¿Por qué son las runas? Vale Restock Incrementa tu ataque físico En 20 Ganas 10 más de experiencia Comprar Ah, eso es para toda la run Y si lo iras Toco otra vez Me aparece otra Vale, pero supongo Que la sustituyo, ¿no? A ver el collector Gamble ¡Eh! Gachapón De eso decían Que estaba desbalanceado ¿Te refieres al combate Con el boss? Nah Yo creo que está bien Simplemente hay que dollear Arma Ah, me ha dado basura Tío A ver ¡Eh! Legendaria, creo Ah no, rara 12 al físico Bueno Pierdo más Está muy bien Esta Nada tío Con el relo No se puede hablar Tiene que estar Bugged Supongo ¿Esto qué es? Talismán Voy a comprar un talismán ¿Es amuleto La talismán? No, no es talismán No está aquí, ¿no? Secundary weapon Una mecánica Para más adelante No creo, ¿no? A mí me da que está Bugueado el puto Herrero Me vendría bien Alguna arma nueva Baja, coño Vale, hacemos otra run La vieja Gente, la última, ¿o qué? ¿Y el alquimista? No me jodas No es tan alquimista Igual puedo aumentar La capacidad de las pociones Hace comer, verga Al Vargas Si me mata Pues ya lo dejo Para otra Otro día Ah, claro He perdido todas mis He perdido mis artefactos Pero bueno Voy roto, ¿no? Con todas las cosas Que he pillado Build de frost Os la metéis Por el orto, ¿vale? Hacemos build de fuego O de relámpago Hijo de puta Hijo de puta Perfecto ¡Ajá! 12 de fuerza 12 de fuerza Entonces no merece la pena Abrir estos cofres Pregunto Ah, no tengo llaves Las llaves que compré No se mantienen Entre runs Qué putada Matar a la voz Para que regrese al refugio No lo sé Pero el voz, ¿qué? El voz del alquimista Era la araña, ¿no? O sea, el tío Estaba ¿Dónde estaba la araña? Creo A ver Eléctrico Eléctrico Cuando vas corriendo Por la ciudad Para descansar Dios, qué roto Sal eléctrico Me ha dado un hit Después de un gran diámetro ¿Cómo me rushé ahora esto? Gema de almas Basic skills Resistencias Inteligencia Vale, me llamo la inteligencia Como la sabéis Sí, yo creo que si no te falta una poti Abrir un cofre rubí Es tontería Amuleto de topacio Got Bastante got Después de un gran diámetro ¿Esto qué es? Ataque speed y mu... Vale, me lo compro también Ah, no tengo oro ¿Este quién coño es? Un chamán What? Resistirá todas las habilidades Y recupera todos los puntos de habilidad Glacial cut Me vende skills Por la cara No tengo dinero para comprarte factos Qué putada Y no sé por qué razón No lo sé Yo siento esta atracción por ti Estáis muy juntitos Separados Nuestras miradas Se cruzaron Sin control A ver lo que me dura el boss ahora Yo creo que me lo voy a mear Completamente ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba a Ledres? ¿Puedo matar a primera vez a tan...? Primera vez Malardo tú, ¿no? Ya, ya Empezate el juego del día Claro Que eres malo Ya está, no pasa nada Hay confianza No te preocupes ¡Ah! Ven aquí Vale Skill Lightning friends Si ataca 4x No sé, no me gusta Dash forward Tampoco me gusta ese Tío, voy a maxearme A ver, ¿qué es esto? Vulnerable Este prefiero El que rebota El que rebota entre los enemigos Está guapísimo Es lo que pego Tiene sentido, ¿eh? Sí, voy a ver a Zelda Lo que vamos a hacer Advance soul gem Artefacto Venga, soul gem Otra de... Uh, espérate un momento Un segundo Stats Fuerza 18 Vale, si pillo esto Fuerza 30 Vale Eh, después de este juego Vamos a la promo Que tengo que hacer Y después de la promo Seguimos con el celdita ¿Os parece? Ah Buah Buah, como burro a los élites ¿Qué sentido tiene esto? ¿Cómo sigo de mi saturación por trabajo? Igual Pensando en vacaciones Pero vamos, tampoco estoy tan... En plan que me voy a volver... Me vuelvo loco, señores Me muero ahora mismo No, tampoco Estoy bien El problema es que ahora A ver, junio No me lo puedo tomar chill Básicamente porque en junio Tengo que terminar el Partner Plus Nos queda solo este mes de junio Para conseguir los 100 puntos de Partner Plus Y que me den el 60% Y julio ¿Qué tenía yo en julio, tío? En julio voy a cambiar un poco el canal Va a quedar bonito Ya veréis Os va a gustar Si te mueres puede quedar con tu canal de LOL No Se lo va a quedar el Jerry Bean Es que... Me sube el ataque, tío El mundo sabrá Que viviré Es que no me gustan esas kills de aquí arriba, tío Me voy a dar esto Loco por ti Me voy a sepagar por lo día que te di ¿Qué idea me diste? Me recuerda, ¿verdad? Y esta no hit Y esta no hit ¿Qué ha sido? Darkness Cleanse Me ha dado Uruz Una runa de poder místico Crafting Material Form... No sé qué Y me ha dado la capucha de Clarita A ver Coño ¿Cuál es mejor? 20 armadura Projectil Lightning ¡Eh! Lightning Damage Me sirve esto, ¿no? Reduce core skills El consumo de las core skills 50% Incrementa el año en 22 Cuando estás... Ah, es un poco pocha, tío Solo me sirve el Lightning Damage ese Eh Nada, con el rayo es modo fácil, ¿no? Doy indicito persiguiendo un tier 3 Bueno, ya veréis En julio vamos a tener Tres pantallas de intro Y una de outro Para empezar Luego quiero poner Eh... Alertas nuevas Y quiero poner también emotes Emotes del 7TV Pero bastante guapos La vendo, tío La... El HUD de Clarita Es un... Es muy malo, tío Lo que sí que te voy a comprar Un anillo rubí ¿Qué tienes aquí? Movement Speed Métetelo por el culo Magical Attack Métetelo por el culo Critical Damage Venga, va Me lo compro Incrementa tu ataque físico 25 Y el mágico un 25 también Me corro Bueno, yo La llave, la llave, la llave Quería comprar la llave Voy demasiado roto, ¿no? Lo que me falta es vida Tengo muy poquita vida máxima Lo único que tengo aquí atrás Señores Esto cargadísimo, ¿eh? Aquí Ay... Quiero un masajito ¡Uah! Un masajito de esos Con final feliz Por favor O sea, final feliz Porque al cabello contento No... No por otra cosa Lo que pego No tiene sentido Ah, bleeding ¿Qué coño es esto? Masa de mercenario Eh... Espérate a ver si hay una pota aquí No Anillo de topacio Vete, te lo pones Me ha llegado Me ha llegado Me ha llegado Me ha llegado el attack Más tres Eh, espérate un momento Nah, es una porquería ¿Y esto? Es una porquería Aprovecho el respaldo De la silla Un lugar de final feliz En Tailandia Ya, pero yo no estoy En Tailandia Andy ¿O me quieres llevar A Tailandia? ¡Ah! Artefacto avanzado Papi Ataque físico en 15 Ataque mágico en 15 Dot yen 10 ¡Hostias! ¡Qué bueno es! ¿No? Y reduzco el daño De los enemigos Un 20% Cuando no tengo Pociones de vida Esto es Dios Vale ¿Sabes qué pasa? Señores Que tengo el monitor Por debajo De mi campo de visión Yo creo que eso es un problema Tengo que subirlos ¿Sabes? Los monitores Creo que deberían estar Muy por encima Y yo levantar así Y poder ver así ¿Sabéis? Pero tengo el monitor Así ¿Me entendéis? Como en línea En línea Diagonal Hacia abajo Y debería estar en línea Diagonal Hacia arriba Entonces tengo que levantar Los monitores Eso creo que es lo que me está jodiendo La espalda Vamos Seguro 100% Ah Ok No, masoca No, es que no tengo Con qué levantarlos Vale Es que yo Voy a subirme esto Tío A chuparla No tengo con qué levantarme Los monitores Traerme el escritorio De altura regulable No, entre acaso Me compraría uno Traerme los imposibles O sea Me saldría más caro Traerlo Que comprarme otro Alma Artefacto ¿Esto qué es? Los enemigos Reciben daño Sobre el tiempo Y tienen 7% De incremento De 7% De recibir magia No es malo esto Crítico Es que tengo que comprarme Algunas bases De escritorio Porque tengo 3 Y no son suficientes Tendré que comprarme otras Vale Vale La araña No era difícil La araña ¿Verdad? Cuando para de tirar las cuchillas Toca apartarme Ver aquí Ahí Antes lo digo Antes me lo como Cuidado con esto Ahora Te apartas Bien Se ha bogeado Voy muy roto Has desbloqueado Ansuz Esta es la división ¿No? ¡Eh! Un arma nueva Vale Guantes De 3 a 7 Attack speed 7 Hostia Son muy buenos Tío A ver el arma A ver 10 de inteligencia Tu glacial split Castea Un hacha adicional Ah No tengo el glacial ese Bueno Magical Más 2 Inteligencia Más 10 Proyectil Más 7 A ver No es Bueno No es mala Me quita 10% Daño físico Pero bueno Es legendaria Da igual Me la voy a llevar Si fuese algún arma eléctrica Habríamos triunfado Pero bueno ¿Cuántas armas habrá? O sea ¿Cuántos tipos de armas legendarias habrá? Tiene que haber un montón Skill A lo mejor ya está todo ¿Esto qué es? Golpe un enemigo con core skills ¿Qué son core skills? ¿Esto es un core skill? Esto es un basic skill Esto es un core skill ¿No? Vale No quiero core skills A pillar eso mismo Aunque me hace falta otra cosa con eso Pero bueno Mira, acabo de subir el daño a élites Pero ¿Es el daño a élites? Espera un momento Matipiola se ha suscrito con el putísimo Prime Gracias Mati ¿La cara esa de qué? Grande Mati Increíble A los élites un 10% Mientras tu habilidad assistant Está activada Supongo que es esta, ¿no? Ah Tengo que darme la eléctrica Esta Gracias lindo Wow Magical más uno Recurso más tan No sé qué Nah, es una mierda Eh, un momento Una poti, loco Skill ¿Qué tienes para mí? La armadura incrementa un 40% Cuando recibes daño Espérate Cuando recibes daño Cuando no tienes pociones de vida Tienes un 30% de probabilidad De incrementar tu regeneración de vida En 10 por 5 segundos Esa es buena, tío Esto es legendario ¡Hostias! Black Wolf Armor El cooldown de las habilidades un 10% Incrementa tu velocidad un 10% Incrementa el daño de las habilidades core Y de las mastery un 25% Cuando la ultimate está en cooldown ¿Cuál es la mastery? La mastery será esta No, esta es ultimate La mastery es esta No me gusta, eh No, no me gusta Me gusta esta 2000 de oro la habilidad que necesito subir Esta Es verdad Es verdad, God ¿Cierto? Bien Me ahorro ese punto Bien visto, perro Me recomendaron uno que se llama Scarlet Maiden Lo estuve jugando pero no lo recomiendo Es medio no por Ah No he jugado yo en mi vida un juego no por, eh En serio Mira que he jugado cosas raras en mi vida Pero ningún juego no por Ni uno Coño Acá han de reventar la cara Tengo alguna sinergia Tengo Asaciation Cada vez que consumes una poción Aumentas tu vida máxima Pues me rentaría Tomármela Y abrir cofres Ah, no me ha dado ninguna Oye, lo que pego, ¿no? Con el rayito Que locura Mira este que es un elite Mira como le pongo Eh, me quiero mover Vaya reventa Es la ultimate A verla Eh, ni tan mal Vale No paren de darme porquería Estos son artefactos Y esto es una gema Incrementa Incrementa prioridad crítica 4,5 El daño Incrementa 1% Por 3 de destreza Incrementa Attack speed en 10 Oh, esto es buenísimo Y si te gomen El 60% de la vida Recibo menos daño God Oye, ¿por qué no puedo tirar el dash? Se ha buggeado el dash Por cierto ¿Qué pasa, Toruki? ¿Cómo estás? Señores, se ha buggeado el dash No es broma Vale, primer bug que encontramos No me funciona el dash Ok Pues sin el dash Estoy un poco jodido, ¿no? Sin dash estoy fuera Dice que está en cooldown Habilidad no disponible Cuidado Saldría Para intentar Como relogear o algo Pero seguramente pierda la run Oh, qué pena, tío A ver Puedo Es que si le doy rendirme Estoy fuera, ¿sabes? No hay forma de resetear los controles O algo Qué putada, tío Puedo intentarlo así, pero Buah, es que encima es el dash Voy a atacar Core skills Esto está muy bien No sé si saliendo del juego Volviendo a entrar Pueda continuar ¿Sabes? Porque igual Igual le doy a salir Y pierdo la run Y tengo que volver a empezarla Sí, yo creo que es run nueva Pero es que sin el dash No puedo matar al boss Porque Voy a comerme Todos los ataques Todos Lo intento Z No Z no puedo, tío Not yet available O sea, es que Pone que está en cooldown Todo el rato A ver, intento matar al boss así O simplemente O salgo A ver qué pasa Ah, mira That I save Upon exit Supuestamente se guarda Oh, papi Me acaban de quitar una poción Yo tenía Me acaban de quitar una poción Puto juego de mierda Yo tenía dos pociones Y usé una Para ponerme a tope Ahora si uso esta Me quedo a cero Juego de mierda Me han dado otro punto De talento Pues ya me quedé sin posis O sea No solo me han quitado una poti Sino que me han dado Un punto de talento ¿Qué pasa, Magot? Bueno A ver qué pasa Es un maltrato Poti por punto Yo creo que es un mal negocio Oye, no consigo pegarle Es que como te engancha Y te reviento Viejo de mierda Vale Vale Wow El daño ¿No quedó Jeo, señores? ¿Qué sentido tiene? Vas a comer pitote gordo, eh Buah, lo que comes de pito Estás muerto ¡Vamos! ¡Vamos! Y sin posiones Sí, señor Raido Material de crafteo Para objetos legendarios Y me vuelves a dar La puta clarita Esta de mierda, loco En serio Me das la clarita Judo esta asquerosa Eh, me han devuelto Una poti Este juego es un cachondeo Esto es injugable Esto es injugable Tío La armería del monasterio El martillo Para el herrero The left behind Runhammer ¿Puede ser el martillo Para el herrero? Sí, ¿no? Hostia Aún me queda Un montón De juego Chaval Dios Dos capas de claras Se convertir en un mejor ítem Estaría guapo eso Buena mecánica sería Logan Me apena un poquito Pasar del lore Pero es que entre lo que hablan Que es bastante Y que está en inglés No te voy a engañarme Un poquito de pereza Eh Vale, ¿esto qué es? 30 de armor En dos áreas Venga va Dame, 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 dame ¿Qué tienes para mí? Magic attack 10% Critica al damas 10 Basic skills 50% de Provocar jolted Pero jolted ya tengo, ¿no? Mira máxima 25 Critica Voy a comprar esto Coño, esto era raro Ah, es basura Voy bastante roto Tío Estará completo el juego O sea, estará en todas las áreas O va a llegar un punto Que el juego me va a decir Hasta aquí Vale Vamos a ver Mira esto ¿Y la tormenta? ¿Y mi tormenta? He casteado la tormenta Y se ha ido a la mierda Espérate ¿Cómo subo yo ahí? Ah, sí No, por favor No te caigas Loco Pero, vamos a ver ¿Esto qué es? El Dark Souls 2 Qué cantidad absurda Enemigos Parece el puto Dark Souls Tengo static Sí, tengo una habilidad Que es como el static Hostia, hermano Qué fumada de mapa Es un Rocklight Metroidvania Más o menos Sí No tiene mucho Metroidvania Salvo la configuración Del mapeado Pero Podría decirse que sí Mierda No me compré llaves Creí que tenía suficientes Liada Sweet se ha suscrito Con el Tier 3 Sweet ¿Y ese sub de Tier 3? ¿Y ese sub de Tier 3? ¿Qué papá? Y sin que se lo pidieras ¿Verdad, eh? Oye, un beso Un abrazo, tío Muchísimas gracias De verdad Qué pedazo Tier 3 ¿A quién me ha cobrado la extra? Nah Sino que la gente me quiere Yo a vosotros no Pero gracias Qué lindo Muchas gracias, tío Celebrando el 112 De Hollow Knight Que me lo perdí Lo tienes en YouTube, eh Lo tienes entero Y además esta semana Podemos sacar el Panteón 5 Me apetece, eh Ahora qué tal Un Panteón 5 entraría, ¿no? ¿O lo ves? Nada, calentada Se tiene el 3 Muchas gracias, loco Se aprecia infinito Se aprecia Con el pito Ahí va Tiene mucha Mucha vida Este tío Oye, tengo un montón De puntos Que no estoy utilizando Vamos a hacer meme Señores El Tier 3 En este canal ¿Vale? Me gustaría ser el canal De habla hispana Con más subs De Tier 3 Habría que superar A Revenant Que tiene 300 Tiene 300 subs De Tier 3 El hijo de puta Nah, sube a ti De verdad Muchas gracias Lindo Oye, es fumada ¿No? La de enemigos que hay Espérate que me han puesto La cara como un filete Eh... Que no quiero utilizar Nada de esto, tío Invocas una esfera Que no sé qué Venga, está mismo Te vas a comprar un mojito En la playa Cuando vayas de vacaciones Es verdad, eh Mojito Patrocinado por Sweet Lindo Mojitazo Patrocinado por Sweet Curren si no quiero Soul Gem Son una mierda Skill points en uno Fuerza en seis Vale Ah, que tengo más puntos todavía Tengo dos puntos más Qué barbaridad Eh... Voy a pillar esto Ya está, ya me curé Llorón Eres un llorón Deep Forest Cemetery Qué guapa esa ¿Se viene vos? Cuidado ¡Hostias! Me acaba de cancelar Hostia, 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 hostia Para, 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 para Loco, que es esta Hijo Segundo ¿Qué se ha suscrito? ¡Maki Pollo! ¡Maki! ¡Qué fumada! ¡Qué fumada! ¡Qué fumada de vos! ¡Qué puta fumada de vos! Gracias, Maki Por esos 39 meses, lindo ¡Madre de Jesucristo! No he podido respirar Dejar la sub como te acuerdas Acuérdate de un Tier 3, ¿no? ¡Joder! ¡Joder puta! ¡Ay, qué hecho! Solo yo sigo en pie Ajá Ahora, señores Ahora Ahora empieza el juego A ver ¿Puedo cambiar esto por...? No entiendo Puedo convertir 10 de inteligencia En daño crítico Destreza Puedo convertirlo Puedo convertirlo en fuerza Critical chance Physical damage Pero lo ha convertido muy poquito, ¿no? A ver Y el proyectil damage Lo puedo cambiar también Está bloqueado Ah Solo puedes cambiar uno Solo puedes cambiar uno De los dos Tiene que haber cambiado el proyectil damage Más 15 Me ha salido perfect 15 de physical Dale, bebé Vida máxima Darkness resistance Darkness resistance 6 de fuerza Go Vale Eh, mola, eh Lo del herrero Mola que flipas Poison resistance Fuera No me gusta Reducción de daño 3% Mierda, ¿no? Inteligencia Mierda Eh, doje O fuerza Fuerza, tío No, doje Perfecto 6%, dale Está guapísimo Lo del herrero Pues yo también estoy Callaos Herido de gravedad Joder, la gran puta Ya me lo pegaron ¿Tú qué tienes? Nada que me interese, ¿no? Hostia, pues ese Eh, mira el alquimista Cabrón Estaba aquí Y no me había enterado Bienvenido al pueblo de vuelta Upgrade Puedo mejorarme la poti Cabrón Te cura 180 inmediatamente 15% sobre el tiempo Y la polvera Vale Y la puedo ver A mejorar Tiene 10 niveles De mejora Ahora puedo llevar 3 Oh, este juego Es increíble Qué buena compra Ha sido este juego, tío Me arrepiento ¿Quién me recomendó Este juego? ¿Quién me recomendó ¿Quién fue el que me recomendó Este juego? Que se manifieste Para banearle ¿Quién fue? Fue Fredo, creo, ¿no? No me acuerdo Creo que fue Fredo Estos templos No sé para qué sirven Porque no... Mira, la dificultad base Ítens de nivel 1 al 10 Drops del 1 al 14 Lo único que no sé Para qué cojones sirven Lo que no sé Para qué sirven Las runas, señores No sé para qué sirven Las runas ¿Alguien me lo puede explicar? Supuestamente son materiales De crafteo, pero... ¿Qué se supone Que crafteo? Destreza, attack speed Me tengo que cambiar esta mierda Parecen pasivas Ya, pero no pone nada, ¿eh? O sea, no tienen ningún nombre Pone fejo 1 Urus 2 Turizas 3 Ansus 4 Raido 5 Ya está Quizá me lo explicaron Y pasé de ello Ya, tío Puede ser Pero cuando desbloqueas Una runa Te pone Crafting Material Legendary No sé qué Anda, ¿y esto? O sea, como que Material de crafteo Dice Desbloquearán los afijos Para el herrero ¿A qué te refieres? ¿Los afijos? Ah, mira Si además hay cosas Debajo de las armas ¿Veis que hay 4 casillas? Debajo de las armas Hay 4 casillas Con una central También ¿Cuántas cosas Tiene este juego, coño? Los niveles que superas En el mapa No, pero tengo runas Que están repetidas, ¿eh? Mira, esta me la soltó Longmore Igual que esta Esta Tormentor Tormentor Y este Vargas Vargas Ah, mira Si te pone ¿Quién te la suelta? Buchalu Vandevius Mor Rilmozok Mor Rilmozok Mor Hostia Me quedan por lo menos 3 voces más, ¿eh? Me queda el Bachulu Mor Vandevius Y Rilmozok Me quedan 4 voces más Está muy guapo el juego Vale, pero lo dejo por aquí, señores Vamos a hacer la promo, ¿vale? Aquí a jugar al Blockbuster Inc A ver qué tal está Es una promo Nos va a durar Horita y media Dos horitas Y luego le damos al Celdita Un ratito, ¿os parece? Todas las runas Para pasar la siguiente dificultad Esa podría ser también, ¿eh? Venga, déjate un like Vente a Twitch Ahora vuelvo Y tú vente a Twitch Y déjate un like Vente a Twitch